Hola a todos, ¿a qué razón? Bienvenidos al canal. Hoy es miércoles 27 de junio y como ya sabéis, todos los miércoles, aunque haga un calor tan increíblemente asombroso y asqueroso como el de hoy, toca Gaming News. Así que hay que traerles las noticias, aunque ha sido una semana bastante tranquila, muy aburrida, la verdad, no he habido muchas cosas que contar. Pero en fin, las pocas noticias que ha habido yo las cuento, de hecho al final os hago una preguntita para que me contéis un poco, no sé, para que participéis un poquito y me contéis cosas sobre el tema de videojuegos, así que no dudéis en ver el vídeo entero. Y también deciros, bueno, que ya veis que me estoy yendo, como ya dije en la semana de Optic, que este va a ser el último vídeo de hecho que veáis, grabado aquí, aparte de lo de mañana, pero bueno, va a ser el último vídeo que veáis sobre esto. Entonces, hasta quizás algún vídeo mostrándoos la nueva casa donde voy a vivir, no lo sé. En fin, no me enrollo más y vamos a ver qué hay hoy con las noticias que ha pasado esta semana. En primer lugar hay que hablar del retraso de un videojuego, en este caso Far Cry 3, que yo la verdad que tenía bastantes ganas, de hecho me asombró que dicho videojuego estuviese previsto para... si no me equivoco, de este año, pero bueno, finalmente Ubisoft ha dicho que se va a retrasar un par de meses, al menos hasta el 30 de noviembre, de momento esa es la nueva fecha oficial. Han dicho que bueno, que para dar los últimos detalles al videojuego, no sé yo si creérmelos y más bien es simplemente porque la campaña prenavideña se vende más siempre, no sé si lo habrán hecho por eso o por qué, pero en fin, es una pena, en mi opinión, que se retrase. Ya sabéis que ha traído un montón de contenido nuevo este videojuego, aparte de lo típico de campaña y todo eso, también habría un cooperativo, un modo competitivo también, un juego tanto cooperativo como competitivo, perdón, que ya no sé ni hablar. Y bueno, un editor de mapas, en fin, una pasada. Estaréis viendo el tráiler por ahí que lo tenía guardado de hace tiempo ya. Así que nada, ya sabéis, 30 de noviembre, Far Cry 3. Por otro lado, también hay que hablar un poco de Mass Effect 3, otro 3, sí, qué bien estas secuelas, pero bueno, vamos a lo que vamos, que ha habido un nuevo DLC, en este caso Extended Cut, es como se llama, que simplemente, si mal no recordáis, ya os comenté hace tiempo cuando salió Mass Effect 3, que tuvo una crítica bastante mala a sus finales, sus dos posibles finales, y bueno, pues Mass Effect, bueno, la Bioware, la desarrolladora, ha decidido hacer un nuevo final totalmente gratuito, son 1,9 GB, si no me equivoco, que se pueden descargar de momento en la Xbox Live, totalmente gratuito, sin ningún tipo de costa adicional, y dentro de una semana en la PlayStation Store. Con ordenador no han dicho nada, no sé si es que no lo tienen previsto sacar o qué pasa, no se sabe nada, la verdad. Y luego que añade, como digo, aparte de esos dos finales que tenía, pues ahora mismo añade un nuevo final, que se supone que pretendía contentar a todos esos usuarios que se habían quejado. Yo todavía no lo he probado, de hecho, cuando llegue a casa, lo voy a descargar, porque me gusta mucho ese videojuego, y a ver qué han hecho al final, a ver si merece la pena o no. Ya os digo que es totalmente gratuito, o sea que, un ole for Bioware y sacar un DLC gratuito, por fin. Y por otro lado, hablemos de Final Fantasy, esta saga con tantísimos seguidores, muchos son los que me habéis preguntado sobre posibles remakes de antiguos Final Fantasy, así como el de Final Fantasy VII, pues bueno, en esta ocasión sus creadores, Square Enix, han comentado que no va a haber un remake de Final Fantasy VII hasta que no saquen otro Final Fantasy de igual calidad o mejor. No sé muy bien cómo tomar esta noticia, no sé si es que nos están tomando el pelo y se están riendo un poquito de nosotros, porque realmente el Final Fantasy VII está considerado el mejor videojuego de la saga, por lo que no sé si quiere decir que nunca va a haber un remake de este videojuego, o que están preparando un tal videojuego de Final Fantasy, o sea, tan bueno va a ser el siguiente, según ellos, que podríamos ver el remake próximamente. En fin, no sé cómo tomarlo realmente esta noticia, pero me ha parecido curioso, porque muchos son los que me preguntan sobre este tema, y ahí queda eso. Y también hay que comentar brevemente, para los usuarios de Team Fortress, este videojuego, este shooter, gratuito, de ordenador, a través de la plataforma Steam, pues bueno, próximamente va a haber nuevo contenido descargable, totalmente gratuito, que incluirá un nuevo modo de juego, del que todavía no se sabe mucho, un nuevo mapa, y nuevos contenidos descargables, armas, atuendos, lo típico en Team Fortress, para el soldado, el Pyro, Demoman y el Scout, me parece, los que juguéis ya sabréis de qué estoy hablando, yo he jugado antes ya, pero bueno, en fin, hay que dar eso, nuevo contenido, totalmente gratuito, todavía no hay una fecha, pero bueno, próximamente salen más noticias. Y en fin, poco más hay que comentar esta semana, como digo, ha sido una semana bastante tranquila, no ha habido muchas noticias, he tenido que rebuscarlas casi, para poder encontrar, y lo que quería comentaros, una noticia que aprovecho para haceros la pregunta a vosotros, y es que el director de la compañía desarrolladora de Square, o sea, de Hitman Absolution, que si mal no recuerdo era Square Enix, espero no confundirme ahora mismo, pues bueno, ha comentado que no tiene mucha fe en que los usuarios se acaben su videojuego, ya que según encuestas recientes, últimamente los jugones, los gamers, apenas acaban los videojuegos, simplemente se los compran, que no es como antiguamente, que te acababas un videojuego al momento, y que te pegabas horas y horas jugándolo hasta que te lo acababas, sino que ahora lo juegas, te cansas y no lo acabas. Entonces mi pregunta es un poco, pues a ver vuestra experiencia, si realmente creéis que es verdad hacer eso, yo personalmente creo que sí, no sé si es cosa mía o qué pasa, pero sí que es cierto que antes te pegabas mucho más rato pasando los videojuegos, les dedicabas más tiempo, más ímpetu a pasártelo, y ahora si no te convence lo dejas, lo apartas o lo vendes de segunda mano y ya está. Entonces decidme qué os parece ese comentario, si realmente creéis eso o no lo creéis, dejad vuestros comentarios, a ver qué os parece. Y en fin, hasta aquí las noticias de esta semana, habéis visto que no ha habido mucho que comentar, como he comentado hace un segundo, pero en fin, mañana os aviso que tenéis un unboxing para el tema de Ufrasio Montes, no os lo perdáis, espero que os haga mucha gracia y poco más que decir, espero que lo hayáis pasado bien y lo de siempre, nada, sed felices y nos vemos. ¡Gracias!